Que nos van a deleitar con otro tema aquí en nuestro Festival Millonario, la Orquesta La Clave. Consuelate como yo, que yo también tuve una voz, y lo perdí. Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer, ¿de qué me sirve el querer si a mí el amor me traí? Como a ti. Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer. ¿De qué me sirve el querer si a mí el amor me traí? ¿De qué me sirve el querer si a mí el amor me traí? Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer. ¿Qué me sirve el querer si a mí el amor me traí? ¿Vuelve otra vez? Me engañaste como al niño, y ese será tu castigo. Por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer. Ya yo no vuelvo a querer, ya no te puedo querer. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Nismo capullo de alegría, ni un capullo de alegría, por favor no vuelva más. Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer. Y en esta tarde sabrosa, mi gente canta y baila Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer, ya no te puedo volver a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer, mi corazón está cansado Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Aunque me dejas hoy comida, no te puedo querer, no puedo querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer, por favor no vuelvas más Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer, ya no te puedo volver a querer Sabor Grupo Clave, la música colombiana A todo nuestro concluido, de parte del Grupo Clave La múcura está en el suelo La múcura está en el suelo